Bueno, regresamos con más de noticias entre políticos. Yo confieso que a mí me tiene sorprendida esa propuesta que ha hecho el gobierno de República Dominicana. Honestamente, aunque los gremios del sector salud digan lo que digan, yo que no soy médico, no soy enfermera, ellos tienen por supuesto sus necesidades, pero a mí me parece bastante razonable. Al menos si mi jefe me hace una propuesta así, yo lo que diría, no, yo acepto, pero vamos a cumplirlo. Vamos a ponerle tiempo y firme aquí. ¿Y qué pasa si usted no firma? Que es lo que está en discusión. Nuestra compañera Catherine Sánchez trabajó el tema, porque es que los médicos dijeron, no nos gusta esa propuesta, no hay acuerdo. Veamos. Tras más de tres horas de conversaciones, el mediador del diálogo entre las partes se limitó a decir que los gremios del sector salud estudiarán la nueva propuesta del gobierno. Sin embargo, el presidente del colegio médico sostuvo que dicha propuesta de aumento salarial no llena las expectativas de los galenos, porque reduce de un 30 a un 25% el posible aumento. Los médicos, los administrativos, el IDSS, no estamos de acuerdo con el problema del monto salarial y el gobierno mantiene su posición con el tema de los horarios. Lo que significa que aún no hemos arribado a un acuerdo. Gueldo Ariel Suero indicó además que pese a que se acordó realizar una reunión técnica para debatir el tema del horario de trabajo de los médicos. Este es un punto que no va a negociar. El que se le unifique en sus dos salarios, porque trabaje de seis a ocho horas más las guardias presenciales, el que tiene dos trabajos, pero el que tiene un trabajo que elabore su cuatro horas más las guardias presenciales. O sea, es muy difícil para nosotros cambiar, disponer del tiempo de los demás de manera antojadiza, cambiar toda una historia de 50, 60 años de ejercicio. Es muy difícil. Tras concluir el diálogo, el gobierno a través del vocero de la presidencia difundió la propuesta que hizo el sector salud. En la oferta se establece que algunos gremios, como las enfermeras, psicólogos, farmacéuticos y auxiliares, recibirán un incremento que va desde un 27% hasta un 39% para nivelar sus salarios al promedio del IDSS. También se dejaba claro que se le aumentaría un 10% al personal administrativo de los centros de salud. El aumento general de un 25% se llevaría a cabo de manera escalonada, un 10% en enero del año 2017, 10% en junio y un 5% en noviembre. De la misma manera, explican que el plan de incentivos que va desde 50 a 60% servirá para premiar con mayor ingreso a quienes se desempeñen con excelencia frente a aquellos que no lo hacen. Reiteraron que el Ejecutivo destinará en los próximos 18 meses 8 mil millones de pesos en una inversión que va más allá de la reivindicación salarial. Bueno, regresamos con más de Noticias Entre Políticos. Vamos a ir a análisis. En principio, Wellington Martínez con nosotros. Alianza País. Desde Alianza País, nosotros felicitamos el hecho de que las autoridades de salud hayan tenido la prudencia y además el deber cumplir de sentarse con el Colegio Médico Dominicano a discutir estas propuestas. Entendemos que cuando no se da un diálogo que permita poner de ambas partes las condiciones en las que se quiere avanzar en el sector salud, si ese diálogo no se da, pues termina perdiendo toda la sociedad dominicana y el sistema de salud en sí mismo. Entendemos que el hecho de que haya sido publicada desde el gobierno dominicano una propuesta por escrito en el periódico permite que ahora el Colegio Médico Dominicano pueda estudiar y profundizar esta propuesta para que se tengan en cuenta los elementos que todavía no están contemplados en la misma. Entendemos que hay mucha preocupación por el total deterioro que tienen los hospitales en la República Dominicana, pero también por la mejoría salarial del personal médico, enfermera, psicólogo y todo el personal que trabaja en el sistema de salud. Por tanto, lo que entendemos prudente es que en un plazo corto, ¿verdad?, el Colegio Médico Dominicano pueda hacer un posicionamiento público sobre estas propuestas y además plantear cuáles son las partes que todavía no están contempladas, como ha dicho el presidente del Colegio Médico Dominicano, que hay elementos que no están contemplados en la propuesta que el gobierno ha hecho. Bueno, nosotros no solamente felicitamos, sino también que avalamos esta propuesta del gobierno en la comisión negociadora, que con diferentes personalidades reunidas en la... ...de debates, pues ha planteado el gobierno y lo ha hecho precisamente por escrito. Es decir, el gobierno de la República Dominicana ha hecho una propuesta después de tres propuestas, dos propuestas anteriores, donde explica los alcances de manera integral de su propuesta. Es decir, no solamente una propuesta que lleve el tema salarial, del aumento salarial, que está muy bien detallado con respecto a un aumento escalonado a partir del año próximo y con el próximo presupuesto, sino también el tema de los incentivos. Incentivos con respecto a la atención primaria, a la certificación y recertificación, incentivo de distancia. Incluso la propuesta va más allá. La propuesta lleva al personal administrativo, también de una propuesta de aumento de 10% a nivel general de los directivos de los diferentes centros de salud, la pensión de alrededor de 8.500 profesionales del sector de salud, y a la vez también la nivelación del personal médico que trabaja en el IDSS, en salud pública y en el SNS, que son los servicios nacionales de salud. La propuesta abarca también un compromiso de parte del personal médico con respecto al cumplimiento, porque el desempeño implicará que los médicos tengan que responder a nivel de desempeño con respecto a los incentivos que se plantean. Es decir, que es una propuesta que difícilmente el Colegio Médico Dominicano y sus directivos puedan rechazar, porque implica incluso una mejora en todo el sistema de salud. Yo tengo que reconocer que siento mucha esperanza en que esto puede ser cuando menos el punto de partida para la solución definitiva o al menos la solución a largo plazo de este conflicto que nos afecta a todos. No solamente a los que no, no solamente a los que usan constantemente el sistema de salud pública en la República Dominicana, sino también a los que de manera indirecta nos vemos afectados por los que nos relacionan. La propuesta me parece, en caso de que pueda ser acogida, interesante, sobre todo en la parte referida a las remuneraciones. Y es que el aumento escalonado de hasta un 85% en base a una fórmula mixta de aumento fijo más un aumento variable en función de la priorización de las atenciones y en función de la capacitación y de la preparación del Capitán Humano Médico luce de entrada interesante. La parte referida a la pensión también en función de los trámites de los calendáricos de los que han ido solicitando sus pensiones de alrededor de 8.500 médicos. Luce un atractivo que tendrá que ponderar muy bien el Gremio de la Salud porque estamos hablando de salir de manera justa de 8.500 médicos que merecen ya ir al descanso y que pueda haber espacio e incluso puede incorporarse el Capitán Humano Fresco para la... en el sector. En adición a ello, a mí me parece que debe venir acompañado de todas estas medidas que fluyan los recursos en los centros hospitalarios porque de nada sirve que nuestros médicos estén prestos, se sientan conformes, confortables, a gusto con sus remuneraciones si no desciende al plano fáctico que también los hospitales tengan los recursos mínimos necesarios para brindar un servicio digno. Miren, antes de entrar en debate yo quiero poner en contraste dos cosas y creo que hay una... un amplio sector en el país que no necesariamente quiere la confrontación, que no quiere la confrontación y esto a mí me suena al menos es muy a el señor Rodríguez Marchena muy a él. Es un párrafo que parece estar allí como coladito pero que tiene muchísima importancia sobre todo por la diferencia del lenguaje. Yo les voy a leer esto y después les voy a poner las declaraciones de Waldo Ariel Suero hoy. Escuchen. Dice el Gobierno Nacional creemos que la población involucra a la población en esto estará de acuerdo en que se premie con mayor ingreso a quienes se desempeñan con excelencia. ¿Quién puede estar en desacuerdo con eso? Dice, frente a aquellos que no lo hacen incluyen la denuncia que había hecho el propio Roberto Rodríguez Marchena hace algunos días. Dice, entendemos que no solo se está haciendo una solicitud justa y legítima sino que es el único camino posible si queremos emplear responsablemente los impuestos en materia fiscal en puerta de los ciudadanos. Si queremos emplear eficazmente los impuestos de los ciudadanos. A mí me ha parecido una perlita muy, pero muy acertada del señor Rodríguez Marchena. Yo estoy segura que si no lo escribió lo escribió su equipo. Bueno, pero es que pero luce lógico, Catherine, porque es el speaker de... Pero está muy bien. Está muy bien. Ahora, escuchen Aguardo Ariel Suero hoy. Veamos. ¿Lo tenemos? Aguardo. Sí. Digamos a cuelos se van a paralizar los hospitales, el gobierno lo sabe. Es que no van a tener que matar a nosotros porque no es verdad que a la mala ellos van a imponer ese horario ni a punta de bayoneta. Nos van a tener que matar a la mala. Bueno, así están las cosas. Lo que habla el gobierno, claro, el gobierno saca un comunicado escrito y tal. Aguardo lo están agarrando en el fragor de la calle, de su lucha, que por demás hay que respetar la reivindicativa de su gremio y yo entiendo que esto es un proceso que dijeron a la tercera bala vencida, pues los médicos no están de acuerdo, Tobía. Dice que bueno, que ellos van a tener que aceptar a no sé. Ellos parece que están muy duros. Mera Katherine, nosotros conocemos a Waldo Ariel Suero. Cuando fui director general de tránsito terrestre, tuve que interactuar, lamentablemente de lo digo, con el presidente del colegio médico. Su propuesta siempre de campaña ha sido huelgas para los hospitales. Es decir, el tema de Waldo Ariel Suero es alto conocido en la República Dominicana como presidente del colegio médico. Bien, tú dices que no todo el pueblo dominicano está en esa tesitura, en esa actitud. Esa respuesta, si la dio producto de esta propuesta, no hace sentido desde el punto de vista de lo que se quiere lograr. Es decir, el gobierno hizo una propuesta, pero no la hizo solamente aérea, sino que la escribió, publicó en toda la prensa el contenido de esa propuesta, incluso los compromisos, como bien decía Katherine, que tiene que hacer el gobierno el próximo año de 8 mil millones de pesos proyectados de los ingresos y gastos del presupuesto para hacer efectiva esta propuesta. Es decir, el gobierno que anteriormente, en los años anteriores a este, decía que no había recursos, pues ha hecho una propuesta deprendiéndose de esos ingresos para no solamente complacer la solicitud del presidente del colegio médico y de los médicos con respecto no solamente al aumento salarial, sino también con respecto a los incentivos, que es tal vez la parte más difícil, porque esta parte de los incentivos tiene que ver con un desempeño y el presidente del colegio médico siempre habla del aumento salarial y el tema de que no van a aumentar los horarios. Es decir, que no aumentar los horarios de lo que se publicó en la prensa, de lo que generalmente trabaja un médico, implica una posición cerrada y extrema con respecto a esta propuesta. Y desde el punto de vista de lo que uno ve en el ánimo incluso del sector salud, no todos los agentes que intervienen en ese liderazgo gremial dentro del sector salud están en la posición de enfrentar por enfrentar al gobierno, de convocar huelgas, de paralizar los servicios, porque si no vamos per se a la propuesta, la propuesta incluso lleva a mejorar los niveles de calidad de los índices a nivel de atención hospitalaria e incluso lleva a que los directores de los centros vayan por concurso, que no sé si fue una solicitud del mismo colegio médico, del personal médico, que generalmente el gobierno está poniendo a disposición de la metodología de concurso para apelar a la dirección de los centros de salud, que posiblemente si lo está planteando es porque actualmente no se hace tal cual se hace en educación. Entonces yo creo que si esa es la respuesta que nosotros podemos ver de la cabeza de ese gremio con respecto a la propuesta del gobierno, habría que ver qué viene Guardo Ariel Suero con su propuesta de respuesta a ese estilo de que el gobierno ha planteado porque incluso el gobierno dice que han habido dos propuestas y hace una tercera propuesta queriendo indicar que las otras dos fueron rechazadas. Entonces los argumentos para rechazar eso vamos a esperar las próximas horas desde el punto de vista de la cabeza del doctor Guardo Ariel Suero cuatro veces presidente del colegio médico. Yo creo que no debemos tampoco satanizar a Guardo porque a Guardo con todo lo que ha venido haciendo desde el colegio médico dominicano ha demostrado que no solamente le preocupa la mejoría salarial del personal médico sino que también le preocupa la calidad de atención que se da en los hospitales. Ha levantado siempre su voz en defensa de que haya mejor inversión en los hospitales de que haya mayor acceso a medicamentos. ha sido un ciudadano que como parte del colegio médico dominicano ha tenido que encauzar en muchas ocasiones diversas luchas ya lo hemos visto encadenado de diferentes formas pero también es cierto que ha sido la única forma posible de hacer que los gobiernos del PLD tomen en cuenta el sector salud. Se ha intentado de otra forma desde la sociedad civil se han hecho procesos se ha intentado a través de ciertas legislaciones el 4% funcionó ¿quiere decir que Eduardo no le ha hecho huelga a los gobiernos balagristas? Sí, sí pero estoy diciendo que los gobiernos del PLD los que han estado porque viene del área balagrista porque ha habido una desatención al sector salud de hecho para mí uno de los principales retos que tiene el actual gobierno que entraría nuevamente sería el sector salud porque hay un descuido total de los hospitales en la República Dominicana entonces lo lamentable y eso es innegable Sí, lo lamentable es que para que pongamos el tema de mejorar la salud de hecho los servicios de atención primaria y la salud en general ha habido que haber siempre movilizaciones ¿por qué? siendo la salud uno de los pilares fundamentales para el desarrollo de un país entonces entiendo que es favorable que el Colegio Médico Dominicano pues ahora se sienta va a evaluar esta propuesta y estoy seguro que también harán una propuesta con las diferencias que hay entre lo que ellos proponen y lo que el gobierno propone Yo pienso en adición a lo que Tobías tiene razón en lo que dice y creo que Washington también y no es buscando un punto intermedio no pienso que sí que ciertamente que está en la obligación el gremio de responder y no es una obligación legal es una obligación social que tiene porque cuando mínimo pongamos que es una ignominia la propuesta tiene que ser demostrada más allá de juicios de valor más allá de amenazas más allá de conflictos de bravuconadas porque la sociedad no y puede ser con bravuconadas puede ser con firmeza el desmonte de la propuesta pero tiene que ser lo que tenemos que romper el círculo vicioso de propuestas y de denotes de intentos de tomadura de pelo y de actitudes reactivas porque el país está demandando a gritos que el sistema de salud sea rescatado y eso pasa de propuestas y de amenazas lo que no está sujeto a discusión es uno que en el sector salud las cosas no van bien y dos que nuestra gente merece un mejor servicio y es por ello también que pienso que debemos mirar con un poquito de detenimiento el tema referido al protocolo de desempeño y las remuneraciones que van a ir indexadas porque si salimos ahora con una propuesta que pudiera caer en la más dulce de Siderata en la impresión pero en la inaplicabilidad en la triquiñuela fáctica estaríamos dilatando el proceso de revuelta estaríamos procrastinando la solución estaríamos elongando el conflicto y cada día que pasa y este conflicto empieza a colectar aún más pasión la solución será más difícil y nos colocamos en el vórtice de una crisis mayor y reitero nueva vez que el sistema no va bien y nuestra gente merece un mejor sistema de salud no puede seguir siendo en el siglo 21 que en la República Dominicana un país que está en las puertas del desarrollo que aspira a erigirse como un faro de desarrollo en la región acceder al sistema de salud público sea una aventura sea un deporte extremo casi eso no puede ser porque en tanto y en cuanto tengamos gente que no recibe mínimamente atenciones médicas tendremos gente en el futuro que el Estado va a tener que erogar mayores niveles de emolumentos para paliar crisis cuando sean adultos mayores tendremos niños que se acostumbrarán a unos umbrales muy bajos de pauperados del sistema de salud y tendremos un sector privado que tendrá que estar soportando licencias bajas quiero que miremos esto desde el punto de vista incluso económico más allá del derecho que tiene la gente a recibir un sistema de salud a recibir una salud de calidad y más allá de que no es gratis recuerden de que sale de los bolsillos de nuestra gente esa descripción es un deporte extremo claro lo es es un deporte extremo hay que tirarse en el suelo hay que volarse por encima de algo hay que sobrevivir sí pero es un deporte extremo en que difícilmente usted sobrevive pero hay algo importante en la propuesta Katherine y Wellington y Ramón y Monchi que es el tema de que lo que siempre se ha escrito y se ha estado reclamando para la mejoría del sistema de salud que tiene que ver con un sistema único de salud donde se estandarice todo lo que tiene que ver con respecto al IDSS que se aprobó una ley nosotros aprobamos el año pasado con respecto a ese tema los hospitales que están en el sistema nacional de salud y el personal médico que también pertenece a salud pública y la entrada a lo que tiene que ver con la atención primaria incluso la misma propuesta habla que ya el gobierno ha tomado las medidas a nivel de decreto y administrativa para que eso empiece ya a funcionar decir que nosotros vamos a entrar un año 2017 no solamente con una propuesta aérea con respecto a los temas que se pudieran estar discutiendo sino con medidas que ya se están ejecutando y con una complementación a lo que están pidiendo las autoridades del colegio médico es decir aumento salarial por un lado está planteado en la propuesta otros temas de incentivo pensiones concursos para el personal nivelación incluso para el personal administrativo también los odontólogos los psicólogos las bioanalistas que también son gremios que también merecen una respuesta del gobierno cuando mínimo fue pensado y bien pensado ahora yo sin embargo planteo que la discusión de las mejorías que necesita el sector salud son mucho más amplias o sea aquí hay temas importantes por ejemplo el caso del VIH que es un tema desatendido desde el ámbito del financiamiento público a la respuesta nacional al VIH es un tema que está desatendido pero también vemos como los seguros médicos hay en ciertos lugares donde cubren y otros que no cubren hay médicos que cogen un seguro y otros no lo toman todo eso hay que discutir el financiamiento del sistema de salud y hay que discutir desde arriba hasta abajo para que podamos tener un servicio de salud digno de verdad